Es oficial, día y hora de los cuartos de final de la Liga Pet Play. Duro castigó a Alfredo Arias, fue dancionado con 3 fechas y no por erigir ante el Tolima. El Deportivo Cali con luz verde para buscar cambios en lo administrativo y financiero. Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News. Día y hora de los cuartos de final de la Liga Pet Play. Este fin de semana se llevará a cabo los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga Pet Play. Pet 31 de la mayor selección, horario de oficial. Team mayor, ente que rige el fútbol profesional colombiano, emitió este martes un comunicado oficial para dar a conocer los horarios de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga Pet Play. Como podemos ver, corte final del partido de ida. 24 de la Liga Pet Play, solo hay un partido que es América de Cali vs. Millonarios, hora 3.30 pm. Estadio Pascual Guerrero, Televisa Winmas. El 25 de la Liga Pet Play, tenemos los restos de partidos. Primero, partido de Junior, contra Independencia de Tafé, hora 3.30 pm. Estadio Metropolitano, Televisa Winmas. A las 5.40 de la Liga Pet Play, Deportivo Cali, hora 5.40 de la Liga Pet Play, Estadio Manuel Murillo Toro, Televisa Winmas. Y a las 8.00 es Equidad Nacional, Estadio Metropolitano y Techo, Televisa Winmas. Los partidos de vuelta. Primero de mayo, hay dos partidos. Millonarios vs. América, hora 3.30 pm. Estadio El Campín, Winmas. Deportivo Cali, Estadio Solima, hora 7.30. Estadio Palma Seca, Winmas, Televisa. El 2 de mayo, estaríamos acabando los cortes de final, que es Independiente de Tafé, Perso Junior, en el Campín, a la 1 pm, Televisa Winmas. Y, Atlético Nacional vs. Equidad, hora 3.30 pm, Atanasio Viral 2, Televisa Winmas. Pues gente, no sé esos horarios. Yo pensé que América jugaba en Bucaramanga y no. Lo único que le da la empresa a los aves, pero va a Libertadores. Pero, pues América jugaba a las 3.30, el de Millonarios vs. Cali en el Campín a las 3.00, Deportivo Cali vs. Cali vs. Tolima a las 7.30. Estadio bien el horario, pero Independiente de Tafé, Junior, a la 1 pm. ¿A la 1? ¿Pero por qué a la 1? Hay que hacer de 1 a 3 el partido, no entiendo por qué es ahora, no sé. Y en las 6 es que Nacional vs. Equidad, que a las 5 y media estamos acabando ya el fútbol. ¿Ya? 5 y media ya, ya vemos quién pasa a los cuartos. O sea, ya luego siguen las semifinales, luego la final y listo. ¿Pero por qué? Independiente de Tafé, Junior, a la 1, no sé. Me voy a poner acá en los comentarios por qué. A la 1, a la tarde y no a las 3, como actualmente se hace. O a las 5, o a las 7, no sé por qué. Así que pues, esos son los horarios, gente. Así que vamos con la siguiente noticia. Bueno, gente, aquí se duro castigó a Alfredo Arias. Fue sancionado con 3 fechas y no puede ir ante el Tolima. Vamos a escuchar el audio. No son buenas las noticias para el técnico uruguayo Alfredo Arias. ¿Quién deberá estar 3 fechas por fuera del banquillo azucarero luego de la sanción impuesta por? La Comisión Disciplinaria de la Di Mayor. Arias fue expulsado en el último juego de la fase regular del torneo donde? Los verdiblancos cayeron 2 a 1 con millonarios en la capital de la República el domingo pasado. De acuerdo con la resolución, no. 0-1-7 de 2021. El estratega Charrua fue sancionado con 3 fechas de expulsión por emplear lenguaje y gestos. Ofensivos e insultantes. El orientador azucarero deberá pagar además una multa de 2.725.578 y no podrá estar en la línea en los dos cotejos ante Tolima por la ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga Colombiana. Y si el Cali avanza a semifinales, tampoco estará en el duelo de ida de esa fase. Cali se alista para enfrentar a los pijaos el próximo domingo en Ibagué. Juego que será desde la 5. 4-0-P-M Balón de fútbol conoce las sanciones de la numeral Liga Betplay Dimayor y 2-0-2-1. Numeral Torneo Betplay Dimayor y 2-0-2-1 y numeral Copa Betplay Dimayor 2021. Balón de fútbol índice hacia derecha HTTPS. Pues, bueno gente, pues se dio a conocer la sanción que se le dio a flore. Yo pensé que le iban a dar dos fechas, lo que se esperaba, pero ¿tres? No pensé que podían utilizar, pues, lenguaje no obvio, pero depende, pero no sé por qué le dieron tres fechas. Yo, en hecho, no, démosle dos, listo, pero es que tres. O sea que sí, que si por ejemplo el Cali no pasa a semifinales, entonces el siguiente torneo arias no puede, no puede hacer la primera fecha, digo yo, ¿no? O ya se, ya se borraría esta tercera y una multa de 2 millones y todo. Duro, duro, baja multa, es que yo no sé por qué, arias, que arias le va a los, se le dan como los estribos y empieza a enojarse y pues, tienen que calmarse un poquito más arias, que esto le sirve para decir, bueno, no me voy a enojar más, que me tranquilizar menos partidos, para que no me vuelvan a, por lo que es que hay tres fechas. Tres fechas, pues, no va a ser en el banquillo, no es lo mismo que él desde afuera, estar dirigiendo, que estar adentro, viviéndolo, pero ojalá nos vaya bien sin él, ojalá con el asistente técnico acá les cosa bien y podamos pasar a semifinal, así que pues, vamos Cali por esa vendetta contra Tolima, así que vamos para la siguiente noticia. Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, el Deportivo Cali tuvo una importante asamblea virtual de asociados, en la que se definieron aspectos clave para la historia del club, la aprobación de los estados financieros y de presupuesto del equipo, la aceptación del código de ética y la autorización para crear una propuesta que transforme la asociación en varios frentes fueron algunas de las decisiones más importantes que se tomaron. En un comunicado emitido por el equipo verde y blanco, se explicó que la propuesta de transformación será presentada a la asamblea por el comité ejecutivo. Los objetivos de la iniciativa, según el comunicado, son la sostenibilidad económica del club, la recuperación y preservación del patrimonio del equipo para los socios actuales y la vinculación de uno o varios inversionistas estratégicos a la unidad de fútbol, el Deportivo Cali. Además, incentivó a sus socios para que transmitan sus ideas sobre el trascendental tema. Las puertas estarán permanentemente abiertas para todos los asociados que quieran aportar sus conocimientos al respecto. Con programa propio por otro lado, los azucareros se unieron con DirecTV para oficializar el lanzamiento de su propio programa de televisión. La producción se transmitirá de manera mensual y tiene como objetivo acercar al hincha caleño con historias de amor, pasión, sacrificio, esfuerzo y compromiso, donde jugadores, glorias y la afición serán los protagonistas principales. De esta forma, el Deportivo Cali se convirtió en el primer equipo colombiano en tener un programa oficial en esta señal internacional que promete, además, tener un formato innovador. Sobre la gran noticia, Guillermo de Amores, arquero uruguayo del Escuadra Verde, sostuvo, nos llena de orgullo participar en esta nueva iniciativa de la mano de un proveedor de televisión. Tan prestigioso como DirecTV, será un espacio clave para dar a conocer las novedades del club y las actividades que se realicen, agregó. La primera emisión del programa será este viernes 23 de abril a las 10. 30 de la noche. Se podrá ver por los canales 610 y 160. También estará disponible por la aplicación DirecTV Go. Bueno, gente, pues el Cali ya va a tener un nuevo programa de televisión que será transmitido por DirecTV y DirecTV Go, pues déjame sorprendidos a los aficionados. Por su parte, para mí, pues yo estaré viendo para ver qué dicen del Deportivo Cali, qué noticias, qué... Y dicen que también el primer equipo que hace eso es pronto anime y el otro equipo también intente hacer eso. Pero ojalá les funcione eso porque el Cali tuvo como una asamblea virtual. No sé por qué tan tarde, pero tú no es en anime virtual. Que se tocó un poco el tema de lo financiero porque el Cali no es que esté muy bien financieramente. Uno pone a ver Cali cómo se sostiene financieramente porque compra a los jugadores y los vuelve a estrellas y cuando ya son estrellas, pues, no vuelven ni lo venden para que no puedan conseguir algo y, pues, estará a flote. Pero lo de eso de colocar su historia o noticias interesantes en la televisión, pues, me ha muy sorprendido. Ojalá, pues, sea chévere. Yo me lo voy a dar el primer capítulo y, pues, si algo les traigo algo de la red, de lo que se hizo. Y ya saben que ya para finales de este mes, pues, se irá a ver. Entonces, pues, estén al pendiente de la noticia, pues, que esperar a ver cómo sale todo. Y, gente, pues, hemos llegado hasta el final del video de hoy. No olviden, como siempre, un like. Se les agradece un like. Tanto comentarios, como suscripción, como mis redes sociales. Acá abajo en la parte de la descripción de este video. Campanita para que yo te notifique cuando escube un video nuevo como este. Y suscríbete porque entre más te suscribas, yo más subo contenido como este. Así que, bueno, gente, nosotros nos despedimos. Y nos veremos para una próxima ocasión. Así que, adiós. ¡Suscríbete!